Perfecto, aquí hay un ejercicio más, el ejemplo 4, este es un ejemplo bastante sencillo también, tenemos nuestro polinomio dividendo, x cuadrado menos x, x por y cuadrado entre x, es el divisor, lo ordenamos de la forma tradicional y nos hacemos la misma pregunta, ¿qué expresión multiplicada por x me da x cuadrado? Ya sabes que x por x es x cuadrado, lo que tienes que estar atento es con el signo, aquí tienes x cuadrado positivo, necesitas que en este caso el resultado te dé negativo, entonces más por más te da más y lo vas a escribir con signo negativo, con signo contrario, x por x, x cuadrado, listo, entonces haces tu suma, x cuadrado positivo, se va con el x cuadrado negativo, me queda cero y ahora entonces voy a bajar el siguiente término que es x y cuadrado, bien, aquí lo tenemos, menos x y cuadrado, y me hago la misma pregunta, ¿qué expresión multiplicada por x me da x y cuadrado? en este caso entonces sería y cuadrado, solo que aquí está negativo y necesito que este resultado me dé positivo, entonces lo escribo menos y cuadrado, menos por más me da menos y lo escribo positivo, y x por y cuadrado me da x y cuadrado, y entonces listo, ¿qué tenemos aquí? x y cuadrado negativo, x y cuadrado positivo, se anulan y el resultado es cero, entonces, ¿qué hemos hecho en ese caso? ya hemos resuelto, tenemos una división de polinomios, una división exacta, y este va a ser nuestro cociente, estos son ejemplos sencillos, recuerden que lo que queremos es entender cómo funciona, cómo funciona este método, y indiferentemente el grado del polinomio, si es grado 5, grado 4, grado 6, grado 7, el método sigue siendo el mismo, solo que va a ser un poco más largo, perfecto, bien, ¡Gracias por ver el video! Gracias.